La empresa invitada de hoy es IDATA, que basa su operación en el desarrollo de soluciones analíticas para las organizaciones. Es decir, analizan los datos del entorno de cara a predecir eventos y situaciones futuras con el fin de generar mayores probabilidades de éxito con un producto o servicio, emprendiendo historias de vida empresarial. ¿Tienes una empresa con alto potencial y quieres incrementar las ventas? Escríbete hasta el 21 de agosto al programa de aceleración empresarial de la Alcaldía de Medellín. www.acelera-tu-empresa.com.co El sector de Big Data crece a grandes pasos en el mundo. El aumento de aplicaciones móviles y la conectividad a Internet hacen que cada día se acumulen más datos. Pensando en ello, Bayron Quintero decidió crear una empresa para explotar esos datos e incrementar la productividad de las empresas hasta en un 20%. Lo que hacemos en analítica se puede entender como una bola de cristal, por llamarlo así. Porque vemos los comportamientos futuros que van a ocurrir en una empresa a partir de la información de sus clientes o a partir de la información de proveedores o de la operación. Sabemos cómo nos podemos anticipar para tomar decisiones inteligentes. Es decir, a través de un análisis predictivo de los datos, se resuelven a futuro las preguntas de negocio de los clientes. Lo que hicimos fue estandarizar un proceso analítico lo suficientemente robusto, pero lo suficientemente liviano al mismo tiempo, para que nos pudiéramos conectar a las fuentes de información y pasar por un proceso que nos permitiera adaptarnos a la realidad de las empresas. Y Data empezó operación hace 18 meses con un solo cliente. Hoy, gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín a través del programa de aceleración empresarial, tiene 30 clientes en más de 7 sectores económicos diferentes.